¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La otra! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Vamos, Marco! ¡Llegue rápido, viejo, para que no se corra esto tanto y no quede tanto espacio! ¡Me miraba y hubiera estado! ¡No, no! ¡No, no me echaba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Última! ¡Eso es todo! O sea, no le veo, no veo nada grave ¡No, no le veo nada grave!